¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Como cada día revisamos lo que ha sucedido en nuestra región del Bío Bío. Y comenzamos este 30 de enero con una información que preocupa a Entalcahuano, que preocupa a trabajadores y ejecutivos de la empresa Cap Acero, debido a que finalmente no se va a decretar una medida anti-dumping, como ellos pedían para hacer frente a la competencia que consideran desleal por parte del acero chino. Con ello hay un peligro de que 3.000 trabajadores pierdan su fuente laboral de manera directa, pero en general son 16.000 las personas que están en riesgo. Cap Acero, más conocida como huachipato, es una de las industrias más icónicas de la región, el país y data de la década del 40. Su posible cierre se ha anunciado en varias oportunidades, incluso ha tenido salvaguardias por la desigual competencia extranjera que trae productos chinos similares al país, pero de menor calidad y más baratos. La situación actual preocupa porque la Comisión Antidistorsión, compuesta por varios ministerios y el Banco Central, entre otros, negó una investigación por dumping de China. No llama mucho la atención, nosotros entendemos que una empresa de estas características es visible para el país, en gran parte de las economías y en el mundo se han tomado medidas extraordinarias durante el último año. La Comunidad Europea a fijo cuota, Estados Unidos a aranceles del 25%, aplicando leyes de defensa nacional, Canadá, incluso hasta China tiene medidas anti-dumping vigentes. Y somos el único país que no tiene ninguna medida anti-dumping, es algo que llama profundamente la atención. El periodo que se habría presentado como denuncia de dumping es entre junio del 2018 y mayo del 2019. La industria actualmente sostiene cerca de 3.000 puestos de trabajo directo. Al igual que otros periodos, los trabajadores son los más inquietos. Estamos muy molestos con la Comisión Antidistorsión de Precios, producto de que por un tecnicismo, ellos no sean capaces de aplicarnos una sobretasa de la que estamos pidiendo nosotros, que es un 22,1%. ¿Qué significa eso el tecnicismo? Que ellos pueden actuar de oficio. Somos 860 trabajadores directos, 1.500 promedios contratistas y todo lo que genera la gente que administra recursos, que vende cosas acá, seríamos 7.000 personas promedio, que afectaría así nomás en la pura pasada. El intendente se reunió con los funcionarios de la empresa. En la entrada, principal, trabajadores de la industria, directivos y el representante del presidente en el Bio Bio conversaban sobre la situación. Se comprometió a acciones con el Ejecutivo. Yo voy a hacer, los próximos días voy a estar en Santiago y voy a conversar con el superior, el ministro del Interior, también buscaré tener la oportunidad de poder conversar con el presidente para comentarles sobre la importancia de esta empresa para la región y buscar caminos a través de los cuales podamos apoyar, ¿cierto?, seguir fortaleciendo una empresa tan relevante para nuestra región. Según estimaciones de la gerencia de CAP, generan cerca de 14.000 puestos relacionados entre los empleos directos e indirectos. Su principal competidor sería actualmente el gigante asiático. En otro ámbito, la PDI sigue deteniendo a personas por saqueos en el marco del estallido social. Hoy nuevamente se arrestó a sujetos en esta oportunidad, seis involucrados en el saqueo de la tienda Falabella de Palomares, ocurrido el 20 de octubre en bodegas de Falabella. Con esta detención ya van al menos 41 personas apresadas por el mismo hecho. Las investigaciones por saqueos ocurridos durante el estallido social no paran. En un nuevo operativo de la PDI se logró detener a seis personas por lo sucedido el 20 de octubre de 2019 en la bodega de Falabella en el sector de Palomares. Los presuntos culpables serían dos hermanos, una suegra y su nuera y una pareja de convivientes. Esta bodega cuenta con un cerco perimetral, el cual fue forzado por un grupo de sujetos que llegó encapuchado al lugar. Luego de esto ingresa un gran número de personas utilizando esta misma vía de acceso que ya había sido forzada. Incluso roban camiones con productos y utilizan esta vía para ingresar y sustraer productos. Hasta el momento la PDI registra 41 detenidos por todos los saqueos ocasionados en la bodega de Falabella del sector de Palomares, desde que comenzó el estallido social. Con este hecho van 101 detenidos en la región por saqueos registrados tras el 18 de octubre. Y a la fecha llevamos 101 detenidos que han sido formalizados en diferentes tribunales de la jurisdicción y en algunos casos han quedado con la medida cautelar más gravosa, que es la de prisión preventiva. Alrededor de 20 han quedado con esta medida cautelar y el resto con otras medidas también gravosas, que dicen relación con firma, con arrestos ya sea totales o parciales. En el operativo se lograron incautar televisores de 60 y 55 pulgadas, además de la ropa que ocuparon los presuntos saqueadores. No podemos dejar de mencionar el hecho de que hoy el diario oficial publicó la polémica ley anti saqueos, que condena con penas mucho mayores a quienes cometan estos delitos. Pese a ello, la nueva ley no se aplicará a estos detenidos, ya que el cuerpo legal no tiene efectos retroactivos. Y ponga atención a lo siguiente. Una tensa situación se vivió ayer en la oficina de migraciones de Concepción. Una mujer inmigrante venezolana perdió la paciencia con una funcionaria del servicio. Los reclamos en contra de ella en extranjería serían varios. La gobernación penquista anunció que se va a abrir una investigación. Llamo y me dicen que venga a las gobernaciones pertinentes, vengo a la gobernación, por lo menos no dan consultas en oficina, entonces no sé a quién preguntar, no sé a dónde recurrir. Lo mandan para allá, para acá, para allá, para acá, y en eso pasan meses, se te vence el trámite, se te vencen los pagos y tienes que volver a empezar de cero. No sé si son las complicaciones que hay en el país, pero está muy lento. Y aparte de eso, mucha grosería aquí a veces para atender al público. Las declaraciones hacen referencia a la lenta atención en la Oficina Provincial de Extranjería de la Galería Alessandri de Concepción, donde este jueves se registró este altercado entre una funcionaria y una inmigrante venezolana que realizaba sus trámites. Y así el tono fue subiendo por más de un minuto. La usuaria del sistema reflejó su descontento contra la mujer que la atendía. Fuimos al lugar y encontramos el sitio con más calma. Sobre la situación en particular, desde Gobernación Provincial, organismo a cargo de esta oficina, dijeron que ya tomaron acciones porque recibieron la denuncia de la ciudadana extranjera debido a los presuntos malos tratos recibidos por la funcionaria de extranjería. Se recibió una denuncia por tratos no adecuados, por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo en este momento es analizando la situación, recabando más antecedentes y analizando la situación de forma interna. Fuera de la oficina, en la Galería Alessandri, está este cartel, donde se señala que no se atienden consultas, sino que la oficina es solo para trámites por citas. Esto, para quienes buscan ingresar al país y esperan por largas horas, es complejo. Dicen que lo que más falta es información y de ahí la pérdida de paciencia, lo que justificaría el alto tono de la extranjera del video. Cuelgan el teléfono y nadie te responde, entonces vienes acá buscando respuesta y dicen que no hay consultas, no hay respuesta, no hay nada. ¿Esa falta de respeto, entre comillas, viene de parte de los dos de repente o solo de un lado? Pues yo digo que más de todo de acá, el funcionario público es como porque tiene su puesto, quiere a los extranjeros pisotearlos. Vengo con la esperanza de que alguien salga y nos pueda atender. Tanto inmigrantes como ciudadanos chilenos que buscan contratar a un extranjero señalaron fuera de cámara que hay funcionarios que hacen muy bien su trabajo, no así la profesional que se increpa en el video. Los locatarios de Galería Alessandri tienen una visión muy similar. Hablamos con la persona y fuera de micrófono señaló que hizo una denuncia en la PDI por el altercado en el que se vio envuelta. Librería Giorgio, más barato, imposible. Lebú en el lenguaje de las primeras naciones o en Mapudungul significa río y este río es muy importante para la comuna. Aquí hay unas 700 embarcaciones que están listas para zarpar o ya llegaron de la faena. Aquí uno se da cuenta de inmediato que el tema de la pesca es extraordinariamente importante para la comuna de Lebú y seguramente algunos emprendedores que ahora comenzamos a conocer están relacionados con este mundo, con el mundo de la pesca artesanal. Comenzamos la aventura a conocer a los emprendedores de Lebú. Volvemos. Hay 70 personas y hay miles de casos también que están en monitoreo. ¿Hay riesgo de que alguno de esos casos lleguen a nuestro país? Lo respondemos en la siguiente nota. Emergencia Sanitaria Internacional declaró la Organización Mundial de la Salud por Coronavirus, el cual se originó en la ciudad de Wuhan, China. La rápida propagación del virus ha dejado 170 muertos y más de 7.000 infectados. Ahora lo que preocupa a la comisión de la OMS es que el virus llegue a países con sistemas sanitarios débiles. Ante esta preocupación surge la duda, ¿estará preparado Chile para enfrentar una situación como esta? Pensar que efectivamente el Estado y el sistema de salud, tanto público como privado, estaría preparado para un caso puntual de la llegada de alguna persona con síntomas. Ahora, si efectivamente esto se transformara en una pandemia, que es el peor escenario, yo creo que no existe ningún Estado que esté preparado en estos momentos para contener una enfermedad de este tipo. China en esta oportunidad se ha preocupado de actuar acorde a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, ya que cuando ocurrió la epidemia del SARS no dio las alertas tempranas para evitar la propagación de este. Sin embargo, esto podría afectar los tratados económicos que tiene China con Chile y con otros países debido a la desconfianza que genera. Si pensamos en términos de impacto económico, este tipo de virus y este tipo de situaciones siempre se va a reflejar en términos económicos. Por ejemplo, en Hong Kong, el día martes la bolsa cayó específicamente, la razón tiene que ver con el tema del coronavirus y cómo eso finalmente impactó en las bolsas internacionales. Desde la Seremi de Salud del Bío Bío ya se anunciaron las medidas de precaución que deben tener los ciudadanos y las que se adoptarán en los aeropuertos para prevenir la llegada del virus, principalmente el reforzamiento de la red de vigilancia y el desarrollo de la capacidad diagnóstica para la confirmación de eventuales casos. La idea es que las personas si viajan a esa ciudad tengan las medidas de precaución, o si viajan a China tengan las medidas de precaución que nosotros hacemos siempre, en el lavado de manos, en evitar estar en lugares cerrados con personas. Todas las medidas de prevención, por ejemplo, de una influenza, nosotros las estamos aplicando para este virus de transmisión que es persona a persona. Sin embargo, la posibilidad de que llegue el coronavirus a Chile no es baja. Es por eso que se está trabajando con PDI y aduanas en los ingresos al país. Y ya se comprobó el primer caso de coronavirus de persona a persona en Estados Unidos. Está todo el mundo en alerta. En otro ámbito, con el objetivo de mitigar las inundaciones que ocasiona la lluvia, principalmente en invierno, Obras Públicas se puso en marcha para dosificar el impacto que pueden tener las precipitaciones en el canal y Farle. El invierno siempre ha ocasionado problemas en Concepción Centro. Las inundaciones de la calle son algo recurrente en esa época del año. Obviamente lo mejor es prevenir. Es por eso que ahora, en pleno verano, Obras Públicas anuncia un plan para trabajar en diversos lugares del Gran Concepción. Se parte por el canal y Farle, que si bien es cierto la gente lo asocia con Talcahuano, hay un tramo que también afecta a Concepción. La inversión bordeará los 250 millones de pesos y beneficiará a 6.500 habitantes. Se requiere un proyecto. Y ese proyecto esperamos que ojalá tenga financiamiento para ejecución este año 2020, de tal manera que el año 2021 efectivamente se esté diseñando el proyecto y contar con una herramienta para que a partir, esperamos nosotros, del 2022, empiece la ejecución de obras. Yo creo que hoy día la ciudadanía lo que requiere es soluciones definitivas. Sin embargo, el Caral y Farle es solamente uno de los lugares donde Obras Públicas planea intervenir. A lo largo de la región, además, figuran las comunas de Talcahuano, Hualpén, Tomé y Los Ángeles. Con un financiamiento de casi 46.000 millones de pesos, las obras beneficiarán a 121.000 habitantes. Ya estamos licitando la obra en Egaña, en Tomé. Ya estamos hoy día en pleno proceso de ingeniería de detalle en Ramón Carrasco. Y hoy día nos concentramos en el IFARLE para poder, desde hoy día, iniciar un diseño con los vecinos para, idealmente, a fin de este año, poder licitar el diseño de ingeniería que nos permita recuperar, de manera definitiva, un sector de Concepción que es tremendamente doblado, que es tremendamente importante y muy valioso para la ciudad de Concepción. Si bien no se trata de una solución inmediata para el canal IFARLE, sí será, en un par de años ayudando a muchos mequistas, en épocas complicadas, como lo son las de inundaciones. Y continúa también la preocupación de vecinos del sector Lagos de Chile, a raíz de la inundación que sufrieron el día de ayer producto de la rotura de una matriz que se originó en pleno proceso de arreglo de calles. De hecho, dicen que, justamente, las calles de este sector están en muy mal estado, intransitables, se inundan, que no es primera vez que ocurre, y la empresa Esvío sospecha la intervención de terceros en la rotura de esa matriz. Han sido dos meses de dolores de cabeza para los vecinos del sector Lagos de Chile. Uno de los episodios más complejos lo vivieron este miércoles, cuando amanecieron inundados por la rotura de una matriz debido a las obras que se están realizando en calle Villarrica, lo que provocó un corte de suministro de agua potable y la suspensión del tránsito en varios puntos de Collao. Uno puede entender que cuando están trabajando en el camino pueden generar algún problema, pero ya es negligencia que haya pasado tres semanas o cuatro semanas con los mismos problemas uno tras otro. Cuando se le ha preguntado a la constructora si ellos, que por qué pasa esto, bueno, ellos llegan a decir el insólito de que en realidad ellos no hicieron un levantamiento previo con Esvío, que yo entiendo que es un requisito, y por lo tanto están trabajando prácticamente a ciegas. Es que nosotros somos adultos mayores, ya yo tengo 70 años, mi señora tiene 71 años, le cuesta caminar, imagínese pasar todos esos puentecitos que hay para allá, para poder llegar a la casa, y yo vivo al fondo del pasaje. Transitar por esta calle, además aparte de eso, hace dos meses ya que empezaron estos trabajos, y aproximadamente como tres semanas, calculo yo que por lo menos no han trabajado en absolutamente nada. Ahora se ve un poco movimiento por las matrices que se han roto, que creo que esta es la tercera vez que se corta una matriz. Ya son dos las empresas constructoras que han tomado la obra, pero los vecinos dudan que estén trabajando con todos los requisitos, incluso en coordinación con Esvío. Además manifestaron que no saben a qué se están enfrentando, puesto que existe la duda si el agua que inundó las calles es potable o servida. Ocurrió que cuando comenzó a trabajar la empresa, en la misma empresa que está desde un comienzo, el mandante aquí es Servio. Ellos para hacer, se empezó a hacer el trabajo, se empezó a hacer el levantamiento de tierra y todo, y se encontraron con que las cañerías están entre 20 y 40 centímetros, debiendo estar, ustedes bien saben por regla, de un metro a un metro diez. Se empezaron a romper las conexiones de casa, de pasaje. Nosotros estuvimos llamando constantemente, tenemos anotado todas las llamadas que hicimos, Esvío concurrían de urgencia. Esvío en tanto señaló escuetamente que las causas de la rotura de matriz están siendo investigadas, pero que se sospecha el daño de terceros. Llevo cuatro meses estudiando en otra región, y es verdad lo que dicen, no se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo, extraña a tus viejos, momentos en familia, el olor de la casa en la mañana, o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar así el hogar. ¡Qué rico que me mandaron adelante! Imca, la red social, cristiana, deportiva y recreacional más grande del mundo. Somos el mejor lugar para disfrutar de la vida sana y en familia. Consulta nuestros planes promocionales y nuestras actividades anexas para la familia. Contamos con guardería, programa de actividad física para enfermos crónicos, hoteles de la edad y muchas otras actividades. Imca, en pleno centro de Concepción, tenemos un lugar para ti. La Corporación Cultural de la Universidad de Concepción Corcudec lanzó una atractiva y ambiciosa programación de actividades para el año 2020, el año en curso que recién está comenzando. eventos nacionales y también una gira internacional son parte de lo que trae la Corcudec para este año. La música es más que un arte, es una forma de expresión donde la cultura cumple un rol fundamental. Por ello, Corcudec dio a conocer la temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica, la que se caracterizará por el proceso de internacionalización a través de una gira que se realizará a fines de mayo en Argentina, donde se visitará Paraná, Santa Fe y Buenos Aires como cierre de la celebración del año centenario de la UDEC. Es muy importante, nosotros tenemos una meta de aquí a cinco años, que la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción sea un referente nacional y creemos que uno de los pilares de esa meta, de ese objetivo, es poder internacionalizar a la orquesta. Es una orquesta que tiene una tradición enorme a nivel regional, nacional. Gracias a la participación en la red de salas y teatros regionales del país, la orquesta logró organizar una gira nacional en varios teatros del país, en zonas como Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca, entre otros. Además, se realizarán 10 giras regionales enmarcadas en los 250 años de Beethoven, en las que se desarrollarán conciertos educacionales de difusión, con una nueva modalidad pedagógica, donde serán las salas de las escuelas públicas y los espacios donde grupos de músicos enseñarán a los más pequeños. La idea es armar cuartetos, quintetos, sextetos de músicos pertenecientes a la orquesta, que vayan a las salas y en esas salas no solo tocar, sino que comenzar con una especie de conversatorio, que los niños se empapen, que pregunten lo que quieran preguntar de los instrumentos, de la carrera de músicos. Además, por primera vez en Chile, se trajo el décimo encuentro internacional de lutería a la Universidad de Concepción, el que consta de nueve seminarios que iniciaron el lunes 27 y tienen término el 31 de enero. Se han agrupado algo de 28 luthieres, donde nosotros le vamos a dar fuerzas con capacitaciones, con accesorios, con capacitadores que van a venir afuera y con pasantías que van a ir a fábricas a Europa. También se reforzarán los lunes cinematográficos en el Teatro UDEC, con cines de autor y películas que hayan ganado festivales importantes en Iberoamérica. Y tras casi 20 años esperando, 159 familias de la comuna de Florida del sector Villa Esperanza accedieron por fin al subsidio para la construcción de sus viviendas. Más de 4 mil millones de pesos se van a invertir en el proyecto. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Nadie lo sabe mejor que estas 159 familias de la comuna de Florida del sector Villa Esperanza, quienes tras 17 años de espera finalmente tendrán su propia vivienda, gracias a una inversión de más de 4 mil millones de pesos para construir las casas que estarán cerca del Hospital San Agustín. Hay gente allegada, gente que pagar mucho en arriendo, gente del campo, gente adulto mayor. Esto es maravilloso, maravilloso, es el sueño que todos queremos. El alcalde de la comuna se mostró contento por el anuncio, destacando la buena gestión y el trabajo grupal que llevó a que estas familias finalmente puedan cumplir el sueño de la casa propia. Más de 4 mil 500 millones de pesos se van a invertir en el conjunto habitacional Villa Esperanza, que va a estar adosado al Hospital San Agustín de Florida. 16 años y medio de espera para poder tener hoy día ya un documento, una resolución del día 20 de enero, la resolución decreto 137, que sin lugar a duda nunca se nos va a olvidar, en donde se asignan estos recursos para construir estas viviendas. Ahora los vecinos del sector Villa Esperanza ven cómo el nombre de su barrio toma mayor peso con este nuevo proyecto habitacional. 17, ¿en qué les puedo ayudar? Ve a tomar esta receta. Son 57 mil 590 pesos. ¿Va a hallar algo más? No, 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 espera, espera. No, no. Este remedio, ¿no existe en amarillos? Déjeme ver. Son 2 mil 890 pesos. Lo llevo. Eso es pocha cosa, ¿no? Exige el amarillo. Es igual, pero mucho más barato. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Salud. 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 Lebú en el lenguaje de las primeras naciones o en Mapudungul significa río y este río es muy importante para la comuna aquí hay unas 700 embarcaciones que están listas para zarpar o ya llegaron de la faena aquí uno se da cuenta de inmediato que el tema de la pesca es extraordinariamente importante para la comuna de Lebú y seguramente algunos emprendedores que ahora comenzamos a conocer están relacionados con este mundo, con el mundo de la pesca artesanal comenzamos la aventura a conocer a los emprendedores de Lebú brevemente vamos a revisar algunas cifras del último balance que se conoce acerca del coronavirus, recordemos que la Organización Mundial de la Salud decretó alerta internacional producto de la enfermedad hasta el momento se ha reportado el número de casos confirmados que asciende a 8.900 esos son los casos totales confirmados de coronavirus y la cifra de muertos ya va en 212 personas tan solo este jueves murieron 42 personas en la provincia de Hubei en el centro del país donde se registraron 1.200 nuevos casos en una jornada en que la OMS justamente declaró emergencia internacional por el coronavirus así que estaremos pendientes de la evolución de las cifras lo concreto es que van creciendo los casos y aumentando también el número de fallecidos la preocupación por supuesto que también cabe acá en Chile no hay casos confirmados en nuestro país pero ya están los aeropuertos ya está el Ministerio de Salud trabajando porque como lo dijo el día de ayer el Ministro Jaime Mañalich la posibilidad de que el coronavirus llegue a Chile no es baja por algo se decreta la alerta o emergencia internacional mundial por el coronavirus que salió de China esta nueva enfermedad y que tiene preocupados a todos en el mundo muy bien, con esa noticia terminamos nuestra entrega informativa gracias por informarse con TVU que tengan buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!